Venga, te voy a dejar por ti que lo digas tú antes. Chico, ¿no? ¡Claro! ¿Gowen? ¿Ronaldo? ¿Ronaldo Nazario? ¿Beckham? Sí, mira, vale. ¿Este soy yo? Joder, eso no vale. ¿Bandelbar? Este es grave, por lo menos. Sí, ¿ahí? Sí, sí, sí. ¿Iker? Eh, bueno. El barito. Nacho. ¿Pasamos o pista? Pasamos. Espera, espera, espera. ¿Qué pista? ¿Está en la pista? No, sí, 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 es el turco este, ¿no? Al tinto. Correcto. Vamos, tío. ¡Uy, bah! ¿Qué dices? Ah, de Bayor. Joder, chicos. Yo, Iker. ¿Y yo?